Bueno, y en la noche de las bandas, en el cierre de las patronales de San Antonio de Eritín, la vuelta con la Morocha también fue hace dos años la venida de Cristian Reynoso, que fue un éxito. Cristian, bienvenido. Hola amigo, buenas noches para vos y para toda la gente que está mirando en este momento. Sí, la verdad que como decís vos, nuevamente compartiendo con los amigos, unos grosos, la verdad que la Morocha es espectacular. Así que bueno, y nosotros venimos a hacer nuestra parte, que bueno, que ya prácticamente ya está todo listo en el escenario. Ya vamos a arrancar, así que bueno, vamos a ver qué pasa, dependemos de la gente. Y la gente seguramente está esperando las canciones de Gary. ¿Cómo te trata eso de llevar las canciones de semejante tipo, de semejante artista por todos los confines de los escenarios? La verdad que bueno, es un compromiso, ¿no? Porque bueno, la gente a través nuestra quiere escuchar los temas de Gary, ¿no? Nosotros estamos para complacer al público. Y bueno, la verdad que contentos porque en donde vamos nos reciben bien. Y bueno, también inculcando nuestros temas también, porque también tenemos nuestra música. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque bueno, estamos trabajando a pesar de la situación del país. Estamos trabajando dentro de todo bien. Estamos ocupando todos los fines de semana. Y bueno, también llevando la música nuestra, ¿no? A distintas partes de la provincia y del país también. Bueno, la gente ya te conoce por los temas de Gary, ya lo tienen requete contra claro. Sos sin lugar a dudas el mejor tributo a Gary que hay dando vueltas en el país, que no son muchos, pero ya lo reconoce la familia, reconocen sus amigos, sus músicos, eso ya está. Pero lo decías vos, temas propios que también, bueno, uno quiere ir metiendo de a poquito, irme echando lo de Gary con lo tuyo. ¿Cómo te está tratando esa parte? Exactamente. Nosotros actualmente, bueno, estamos haciendo el 80% de los temas de Gary, ¿no? En nuestras presentaciones. Pero también estamos presentando nuestros temas. Estamos presentando temas cover. Hace meses que salió nuestro nuevo disco, que se llama Hermosa Experiencia, en donde hemos grabado 10 temas. Hemos metido uno de Gary, porque tiene que haber por lo menos uno. Y bueno, los otros son temas cover, temas propios. Y la verdad que, bueno, que estamos muy contentos porque nos está dando muchísimos resultados. Estamos sonando en radios que no esperábamos, por ejemplo, en La Popular, LV3. Y los temas que están sonando son temas que uno eligió, que no son de Gary, pero tienen la misma línea musical. Y nos están dando muchísimos resultados positivos, ¿no? Que eso es lo que venimos apuntando hace rato. En un mercado tan competitivo, en un mundo tan competitivo como es el cuarteto, es difícil hacerse un lugar. Sí, olvidate, y más si soy del interior. Pero bueno, nosotros seguimos contentos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con todo mi equipo. Tratamos de, bueno, venimos trabajando todos los fines de semana. Y bueno, por el momento creo que no se puede Córdoba capital, pero estamos trabajando bien en la provincia y en otras provincias también estamos trabajando muchísimo, gracias a Dios. ¿Cómo se viene esta segunda mitad del año? Bien, con muchas actuaciones, visitando provincias nuevas, por ejemplo, se está sumando Santiago del Estero, vamos a volver, bueno, ahora vamos a volver a La Pampa, Mendoza, La Rioja, San Juan, que hace mucho que no visitamos, también vamos a visitar. Y bueno, y de a poquito se van sumando, ¿no? Y bueno, y siempre con nuevas cosas, nosotros estamos en proyecto con un nuevo disco, creo que si Dios quiere y no pasa nada antes del fin de año, por allá, por octubre, noviembre, tiene que salir a la calle, hacia todo el país, ¿no? Bueno, dejar el saludo para la gente de San Antonio y la zona, que están ahí todos esperándote que subas arriba del escenario. Bueno, amigo, primero agradecerte a vos por la nota, a la gente del canal, y bueno, y a toda la gente que está mirando en este momento, a la gente de San Antonio, un cariño muy grande, saludos para todos y nos estamos viendo en nombre de Cristian Reynoso y la banda de Letra. Por eso que la familia de Gaby avala este tributo que hace Cristian Reynoso y su banda de letra. Con un fuerte aplauso, recibimos, y bailamos, y cantamos, la canción va a ser más fuerte el aplauso de la gente que escucha. Aquí está Cristian Reynoso y la banda de Letra. La banda de Letra. La banda de Letra. La banda de Letra. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no regresas aquí? ¿Por qué me duele tanto de ti? 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 ¿Por qué me duele tanto de ti?